Y para la tarea de coordinación, vamos a hacer grafías, ¿ya? A ver, chicos, ustedes saben que la coordinación es muy importante porque tengo que mover mi mano, ¿no? Hacerle trabajar bastante a mi manito, ¿ya? Para tener bonita letra. Entonces, van a tener su tarea de coordinación, ¿ya? A ver, muevo mi manito, la hago bailar, la hago bailar, arriba abajo la hago bailar, arriba abajo la hago bailar. Muevo mi manito y la hago bailar, la hago bailar, arriba abajo la hago bailar, arriba abajo la hago bailar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la tarea de coordinación, ¿ya? Primera tarea. Primera tarea. Voy a hacerlo esto con base amarilla y ustedes lo van a pasar, ¿ya? Así por el caminito, por el caminito, ¿ya? Van a hacerlo hasta que les salga bien bonito, ¿ya? Primero lo van a hacer y de ahí lo van a pasar con su lápiz, ¿ya? Hasta que les salga bien bonito en su primera hoja, ¿ya? Segunda tarea. Como ustedes ya saben, hacer los cuadrados vamos a darle forma acá al camino. Vuelvo a hacer acá. Si no les salen, si no pueden hacerlo, le pasan el borde amarillo y encima le van a pasar el lápiz o el pulmón hasta que les salga, ¿eh, chicos? Vamos a platicar estos trazos de acá. Vamos a platicar estos trazos de acá. Ya, chicos, entonces esa es mi tarea de coordinación. Ya tengo mi tarea de ciencia y ya tengo mi tarea de coordinación, ¿ya? Entonces, esa tarea lo quiero ver, le toman foto para poder revisarlo. Estoy revisando las tareas. Ya les voy a enviar también la fecha que voy a evaluar el primer bimestre, ¿ya? Para tomarles, para evaluarlos. Ya pequeñitos. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense bastante. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.